Hoy muchas personas nos enfrentamos en un Battle Royale y solo habrá un ganador Pero antes de comenzar decidí contratar a un hacker para que me pusiera hacks en este mapa So, can you put in my account, emmm, I'm bot, emmm, wallhacks Yes, but maybe it will cost 15 dollars Así que siéntate, ponte cómodo y recuerda que para dejarme tu like y suscríbete si eres nuevo en el canal Esto acaba de comenzar, chavales, suerte a todos Ok, me muteo, gente, el hacker me ha mencionado que tengo que ir a esta zona Uy, no, me he equivocado, a la zona de allí, justamente al contrario, veo a la gente por ahí, bueno, espectacular Vale, vamos a ver quién nos depara el evento de hoy Tenemos aquí una persona, voy a matarla, voy a matarla, vamos a ver, vamos a ver dónde está ¿Tenemos a una? No, tenemos a varias Toma Le da, le da, le da He hecho pupa Cuidado Cuidado con las escopetas Cuidado con las balas Lo mato, perfecto Primera kill para el tito Vertukas Perfecto, lo siento, te he quitado todo lo que tenías ¿Qué edad te la vas a tragar? Toma Toma, otro, otro para la lobby Vámonos Madre mía, que estaba súper cheto, tío Mato el de fondo y empiezo a hacerle caso al hacker Tucu, tucu, llora Llora, hombre, llora Claro que sí Vale, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí Rápido, rápido, rápido Según él me ha dicho que había un vehículo o algo Así que voy, cojo el vehículo por aquí Y me ha dicho que me vaya detrás de la isla Que tengo justamente en esta zona Bueno, no tengo mucha idea de lo que está pasando en el día de hoy Pero voy a hacerle caso Vale, creo que nadie me sigue Perfecto, nadie me sigue Perfecto Aquí encuentro un barco Y me ha dicho que suba por el barco Bueno, vale Se ha buqueado esto En fin, no pasa nada Vale, hay gente que ha muerto Ahí está, ha matado tal, ha matado a tal Perfecto, espectacular Vamos a ver Me ha dicho que llegue aquí Y encontraré algo Vale, encuentro una llave o algo A ver, voy a cogerla A ver qué sucede Acceso a la fortaleza o algo Bueno, aquí encuentro La veada de fortaleza de los Titans Espectacular Vamos a acercarnos A ver, a ver Puedo subir Vamos a ver Mientras que la gente se mata Nosotros vamos a hacer Nuestros chanchullos por aquí Por el mapa A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? La base La base secreta La ultra base secreta Vale, vamos a ver Subimos por aquí A ver qué tenemos El hacker este me ha dejado loco Dos mil años más tarde Bueno, Benjamín ha matado a Mr. Gamer Madre mía, la gente va muy tryhard Y antes de que empiecen a hacer ya las cosas Mientras que sube el ascensor Se van a matar todos Perfecto Hemos llegado a la zona de control Y han muerto 12 personas ya ¿Cómo? Espectacular, gente Esto tiene que parar Esto ya es superpoderes Bueno, me lo voy a tomar Ala, 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 ala Perfecto No entiendo nada Me acaba de dar superfuerza Velocidad Y aparte puedo volar Esto es increíble, gente Me parece espectacular Y creo que aparte Aquí tengo algún poder Algún hack A ver Yo si hago así ¿Qué pasa? A ver, a ver Este es el mejor Ta, ta, ta Bueno, tú Y sale una tormenta Hemos hecho el poder de la tormenta De cambiar el futuro de la partida Esto es espectacular, chavales Vale, chicos Ahí está La gente muriendo Perfecto Dato muy importante A ver Tengo por aquí algo Voy a tirar por el medio del mapa Así que ir por ahí Con bastante cuidado Voy a tirar por el medio del mapa Alguna que otra regalito Puede ser bueno O puede ser malo Así que subete todos Voy a tirar por ahí Un regalichi Voy a tirar por ahí Otra cosa Y se os mata Por lo siento, gente No era No era No sé Vale, vamos a ver Qué tenemos en nuestra base Porque aparte de todo eso Tenemos el control nuclear ¿Cómo? Lo voy a dejar para más tarde Aquí tenemos Activar escudo antibombas Creo que esto es para activar Un escudo Para proteger nuestra base Así que lo activaré Y luego aparte de eso Aquí tenemos Que tenemos Activar tormentas Lo activo Me parece correcto Quedan 11 personitas ya La gente está traijardeando Una barbaridad 11 personitas Ya son muy pocas Así que toca Creo que ir vas al grano Vale, el siguiente poder Que me ha dicho el hacker Que tengo Es que puedo traer a la gente Así que me ha mencionado Que coja el projam El arma de projam Así que lo haré Y que vaya a la zona De las cuevas Del desierto Vale, creo que se refiere A esta zona de aquí Ah, ya lo entiendo Si yo me muevo aquí Creo que puedo abrirlo, ¿no? A ver A ver, a ver ¿Te puedo abrir esto? A ver ¿Truco? No tengo claro Me voy a desmutear Me voy a desmutear Chicos Para la gente Que vaya a la zona Del desierto Hay una zona En la cual podéis conseguir Mucho luz Muy top Para ganar la partida Pero puede ser Que la avaricia Rompe el saco Así que Tomad vuestras propias decisiones Benjamín Prova por aquí Benjamín Prova por aquí Se la va a comer entera Se la va a comer entera Chavales A ver, a ver, a ver No, no se la come Vale, creo que ya Creo que ya está viéndolo Vale, creo que ya la ha visto Vale Se acerca Gente Se acerca He avisado que Puede ser que la avaricia Rompa el saco Ahí está Va a entrar Va a entrar A ver A ver el troll A ver el troll Vale Va a coger todas las armas Ahora mismo Va a coger todas las armas Y cierra Cierra la puerta Y va a morir No me lo creo No me lo creo Pobrecillo Pobre de él Chavales Pobre de él Pero bueno gente Continuaremos con más hacks El día de hoy A ver, a ver Que tenemos por aquí Creo que voy a coger esto Para trolear un poquito Para destruir un poquito Eh bueno Mejor esto Creo que hay gente En la zona de los árboles O bueno No sé si hay Pero yo voy a tirar unos RPGs por ahí Voy a tirar unos RPGs Voy a tirar unas cuantas cosillas por ahí Para ver Que sucede Cuidado que le va a caer No le cae de milagro Madre mía Madre mía Madre mía Tampoco me los quiero cargar a todos Pero oye No Acabo de matar a uno Con un pino Actualmente quedan Siete personas Están rejadeándolo a muerte Por cierto Me he fijado Que alrededor del mapa A ver Se ve muy poco en realidad Pero alrededor del mapa Hay como unas piedras Así que voy a lanzar A ver si cae alguna Y mato a alguien Vale Pero aquí también hay una Así que vamos a lanzar otra por ahí Aquí también hay otra Así que lanzamos otra por ahí Y oye Si mato a alguien De locos La verdad Veinte de los parahackers Son bastantes Y me han mencionado Que en esta zona de aquí Encontraremos algo super top Creo que Tengo que ir aquí Y hacer un baile A ver Vuelvo a hacer el mismo Super rayos Como le cae un rayo A alguno lo mato Esto es espectacular Chavales Tenemos el super poder Del rayo Soy ahora mismo Toro La tormenta está activada La puedo activar y desactivar Como me dé la gana exactamente Pero creo que es turno de Mira Mira Me voy a acercar a uno de ellos Me voy a acercar a uno de ellos Y le voy a dar un C4 ¿Vale? Soy buena gente A ver Aquí tenemos gente Vale Aquí tenemos a un chaval Mira, mira, mira A ver, a ver si lo coge Toma, toma No Y se va Bueno Y se lo ha lanzado A ver, a ver Lo coge, lo coge Vale Ahora que lo coge No lo ha cogido Bueno, pues nada Para ti Oye Hay gente matándose por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Queda muy poca gente Ya con vida Y creo que se está acercando El momento final Me voy a acercar a cada uno de vosotros Y voy a dar un regalo ¿Vale? Un regalo Vamos a ver No os mováis No os mováis Aquí tenemos a una persona Toma, para ti un regalo Aquí tenemos a otra persona Otro regalito Para que os vayáis equipando ¿Vale? Quiero que se equipéis Bastante bien cada uno Vamos a ver Esta persona donde se ha metido Ryzen Está bajo el mapa Así que que se preparen Porque se acerca El momento Verdadero Y final De esto de aquí El hacker me ha dicho Que por último Tenemos este mando De aquí Que se llama Control nuclear Y que con esto Terminaremos Lo que es Todo el juego Del día de hoy Ha muerto aquí una persona No pasa nada En fin Ahora gente Lo que os estaba comentando He tenido He tenido que hacer trampas Lo reconozco He hecho trampas Os he trolleado a todos Y cada uno de vosotros Quedan nada más y nada menos Que tres personas Y estas tres personas Vais a disfrutar Del gran final Que me ha concedido Un hacker Y lo muestro en Tres Dos Uno Por ahí viene el avión Por ahí viene el avión Por ahí viene el avión ¿Y qué pasa con el avión? Ahí cae el avión Cae la bomba Y la bomba Destruye todo No No Y ahí está La gente muriendo Y Berzongas Gana Este Battle Royale Haciendo trampas